El siguiente tema que vamos a desarrollar hace referencia a aplicaciones de las tensas estructuras y son ejemplos de realizaciones en y desde Uruguay. La ponente es arquitecta Patricia Pinto, uruguaya, egresada de Udolar, y desde hace más de 10 años trabaja con la empresa sobresaliente en proyectos de tensas estructuras. Muchas gracias. Bueno, yo de lo que voy a hablar son las aplicaciones de las tensas estructuras y me gustaría hacer algunas salvedades previas. Entre ellas es que la gente que conoce del tema, que hace años que está en esto de las tensas estructuras, va a encontrar que mi charla va a ser bastante general, bastante básica, y no les voy a aportar mayormente nada. Porque en realidad al público al que yo me quiero dirigir es a todos aquellos estudiantes o arquitectos que por primera vez están entrando en este tema y están recién ahora viendo y conociendo esta nueva tecnología. Y entonces la idea es mostrarles algunas posibles aplicaciones como para que de ahora en más, a la hora de proyectar y de considerar una realización cualquiera, tengan en cuenta esta tecnología, las tensas estructuras de membrana, como una opción más. Y van a ver que en algunos programas quizás no se adecue, en otros programas va a ser una muy buena solución y en otras van a ver que va a ser la solución ideal o la mejor. Esperen un poquito porque yo no manejo mucho esto. Bueno, otra cosa que les quiero decir es que no voy a hablar de proyectos de gran escala, porque de eso va a hablar otra gente mejor preparada y con mucha más experiencia. O sea, a lo que yo me voy a referir van a ser a programas y aplicaciones de las tensas estructuras en mediana y pequeña escala, que es básicamente en lo que nosotros trabajamos en estas latitudes. Y traté de hacer una clasificación como para una especie de encasillamiento que obviamente es muy limitada y ustedes van a ver que a la hora de diseñar y de proyectar las posibilidades son, no sé si infinitas, pero son mucho mayores que este esquema. Entonces, lo que vamos a ver son las aplicaciones de las tensas estructuras en espacios deportivos, en equipamiento urbano, en accesos, circulaciones, estacionamientos, espacios para espectáculos, viviendas, centros educativos, espacios comerciales. Los ejemplos que vamos a ver son todos ejemplos que hemos realizado nosotros a lo largo de estos años dentro de nuestro país y también este proyecto realizado fuera del país. No por nosotros, sino por otras empresas a las que nosotros sí hemos hecho los proyectos. Para empezar, y hablando de espacios deportivos, vemos que las tensas estructuras como que son una buena solución a la hora de cerrar piscinas. Y bueno, estas son realizaciones que hemos hecho en Uruguay. En general van a ver que las cosas que yo voy a mostrar son propuestas bastante mesuradas, quizás tercermundistas, acotadas, en general económicas, sin grandes ostentaciones. Y es que el mercado acá es así, bastante acotado, digamos. Bueno, en estos dos primeros casos son cerramientos de piscinas. ¿Qué pasa? En estas latitudes el invierno es bastante frío. Y la gente en general, una vez que tiene una piscina, trata de aprovecharla durante todo el año. Entonces nosotros hemos hecho diseños para clubes deportivos, para estancias turísticas, como se ve ahí. Y bueno, en estos dos casos la estructura es muy simple. Aquí es una solución de pórticos metálicos. Aquí el pórtico es un arco, es madera laminada. En ambos casos el anclaje de la tensostructura se hace a nivel de piso. En este otro, que es otra solución distinta, el anclaje de la tensostructura que está a este nivel se hace a esta altura, donde hay un canalón de hormigón, todo perimetral. Aquí como ven la solución fue bastante convencional. Hasta esta altura se usó vidrio, se usaron pilares, se usó hormigón. Entonces como ustedes ven, como que las posibilidades son bastante distintas. Esta otra solución se hizo en Chile. Y como ven los bordes son más sueltos y más libres porque se trataba de aguas termales. Entonces no era necesario ningún tipo de cerramiento lateral. Aquí en Uruguay lo que es muy frecuente y supongo que en Argentina también y en el sur de Brasil es realizar este tipo de estructuras donde por un lado se hace el techo en membrana y por otro lado se hace todo lo que son los cerramientos laterales, que son los que se suelen retirar o sacar en el verano. También se podría sacar la parte superior que también se hace por tramos, pero no es lo más común. Otros espacios deportivos en los cuales las tensostructuras también son muy útiles. Son gimnasios, son canchas de básquetbol, son canchas de tenis. Estas son distintas propuestas que nosotros hicimos para centros educativos. Y como ven siempre se obtienen estructuras bastante ligeras. Esta forma abovedada con arcos y pórticos siempre resulta muy conveniente y también económica. Y también como que tiene un buen valor estético. Otra posible aplicación de las tensostructuras es en todo lo que es equipamiento urbano. Y en el equipamiento urbano se utiliza mucho como para marcar un espacio, como un elemento llamador, es como que pasa a ser un mojón, por el hecho de que, ya se habló aquí, de que siempre las tensostructuras se utilizan con curvaturas, como que siempre marcan presencia, nunca pasan desapercibidas. Y bueno, aquí ustedes ven dos realizaciones. Esto es aquí en Uruguay, en Punta del Este, y esta está muy cerca de acá en el Parque Rodó. Esta ya es en otro lugar en Colombia. A su vez, este tipo de estructuras pueden ser de carácter permanente. Claro, estamos hablando de una permanencia dependiendo de 10, 20 años, 15 años. O pueden ser totalmente móviles. Esta fue una propuesta que se hizo aquí para Montevideo, en la Plaza Matriz, donde los sábados se realiza una feria de venta de antigüedades. Y entonces se nos pidió que hiciéramos una propuesta como una solución integral para los vendedores. Y entonces se hicieron estos módulos, que son pequeños paraboloides, que vemos aquí, que se pueden agrupar de A4 o en tiras. Cada vendedor se hacía cargo de este módulo. Él mismo lo armaba y lo desarmaba. Y la solución era integral, techo, estructura y toda la parte de mesada y de apoyo de sus cosas. Esto, por ejemplo, también es parte del equipamiento urbano. Esto es un paseo en Chile, que se hicieron varias propuestas. Esto es para que ustedes vean que un mismo lugar, un mismo programa, un mismo lugar, puede tener distintas soluciones, distintas opciones. Estas son solamente tres. En algunos casos hemos llegado a hacer 11 opciones o más. Y bueno, y como ven, se puede hacer esta solución de distintas maneras, con paraboloides, con arcos. Bueno, es como que la libertad que se presenta es bastante ilimitada. Otra posible aplicación de las tensostructuras es en todo el tema de accesos. En el sentido de que siempre es un elemento llamativo y que marca presencia, es muy común usarse para este fin. Y tenemos así que el acceso puede ser, como en este caso, marcando como una peatonal. Esto era un acceso a un shopping en Acapulco. Y bueno, puede suceder que la tensostructura esté o encendida de un edificio o anclada al edificio. Lo más común y frecuente y quizás lo más sano es que la estructura esté separada del edificio. ¿Por qué? Porque en general el edificio no está hecho para resistir los esfuerzos que le van a ocasionar a estas tensostructuras, que por más pequeñas que sean, suelen ser importantes. Por ejemplo, en este caso que vemos aquí, estos son dos accesos que se hicieron por aquí para Montevideo, para la Fundación Teletón. En este caso que vemos acá, se trata de un paraboloide. En un principio la idea era que el paraboloide se anclara al edificio, en este punto, en este punto y aquí. Y se iba a tensar a través de un mástil con un cable. Llegaba el momento de la construcción, o sea, del montaje, y cuando la membrana ya estaba hecha, el ingeniero nos dijo que el edificio no se podía tocar porque no podía resistir ningún esfuerzo. Y entonces ahí tuvimos que recurrir de apuro a otra solución. Se tuvo que hacer todo un marco perimetral con patas. Ay, perdón. Con patas. Aquí hay una pata, acá hay otra pata, acá hay otra pata, cada pata con una cimentación. Y bueno, este otro mástil, que iba a ser un mástil, pasa a ser un caballeter totalmente rígido. Y ahí el tensado de toda esta lona, que se iba a hacer por este punto, porque este mástil se iba a mover, bueno, el tensado de toda esta membrana tuvo que hacerse, y tiene que hacerse en los cuatro puntos. Hubo que diseñar elementos aquí que permitieran el tensado de la membrana. Y bueno, si ustedes van, van a ver que aquí esto está pensado como una articulación, que en realidad no funciona porque quedó como un punto fijo. Y bueno, a veces pasa que sobre la marcha hay que hacer alguna modificación. Pero en este caso, a mi modo de ver, la solución a la que se llegó es mejor formalmente que la original. Bueno, aquí tenemos más ejemplos de accesos. Por ejemplo, una aplicación posible de las tensas estructuras, que suele ser muy linda y muy llamativa, es en todo el tema de accesos para hoteles. Acá, por ejemplo, era el acceso a un aeropuerto en Arabia Saudita. Bueno, otra posible aplicación es en todo lo que es las circulaciones, distintos tipos de circulaciones. Y acá, las tensas estructuras tienen una gran ventaja, y es que tienen una muy fácil adaptación a los espacios, a los lugares. No ha sido otro tipo de material. Por ejemplo, si pensamos en vidrio, en chapa o en palicarbonato, en general son materiales como bastante rígidos, y que no permiten encuentros muy libres o muy sueltos, o formas muy diferentes. Y bueno, pero con este tipo de membrana y de estructura, sí se pueden lograr esos objetivos. En estacionamientos, también es otro programa en que las estructuras son aplicables. Tenemos aquí dos, básicamente, dos opciones. Pueden cubrir grandes luces, como es el caso de este estacionamiento que es de buses, que está aquí en el portal Montevideo, donde se salga una luz de 35 metros, o ser soluciones como que individuales, como se ve aquí, o módulos pequeños. Es como que es posible una gran variedad. Para los que hayan venido por Bukebus, quizás vieron esta estructura, que está bastante deteriorada, y eso se debe a que la membrana que se utilizó no es la mejor membrana, porque como dije, quizás acá en Uruguay siempre prima la variante económica, y no se utilizó la mejor de todas las membranas, y no tiene ningún aditivo autolimpiante, y bueno, resulta ser que en el puerto hay mucha polución por la carga y descarga de granos, y entonces está bastante sucia. Son cosas que hay que tener en cuenta en la medida que se sepa o se pueda. Bueno, y bueno, en cuanto a terminales de transporte, algunas ya se mostraron acá. Estas son unas propuestas que hicimos para Alemania de terminales de buses, y se las muestro a modo de ejemplo como para que ustedes vayan viendo todas las posibilidades o libertades que existen. Bueno, estas son también unas terminales que hicimos en Chile, esta es otra para terminal de buses para Arabia Saudita. Bueno, y en el programa Espacios para Espectáculos, las tensos estructuras como que son ideales. Son ideales por muchos motivos. En general, cuando tenemos un espacio para espectáculos, un anfiteatro, un área grande, son espacios muy variados en la forma y en el aspecto, y hay que cubrir importantes luces. Y entonces, este tipo de tecnología permite salvar grandes luces y a su vez hacer que ese espacio, por esto que ya mencionaron varios, que es siempre fundamental y necesario el uso de las curvaturas, hace que se logren superficies y formas muy orgánicas y muy llamativas, al punto de que, en general, siempre que cubrimos un anfiteatro, o un escenario, o un programa de este tipo, pasa a ser como que el elemento llamador, o como un mojón del espacio. Esto que vemos acá, entonces, son un anfiteatro que se hizo en México, otro que se hizo en Colombia, este se hizo aquí en el departamento de 33. Este ya es distinto porque es totalmente móvil. En vez de cables, tiene cuerdas, tiene estacas, es como quien dice, para itinerante. Y aquí tenemos otras propuestas más que ya son un poquito más chicas, que son para escenarios. En este momento estamos haciéndolas y son en el departamento de 33 y este es en el departamento de flores. Y bueno, solo para que ustedes vean, aquí hay otras opciones más, o posibilidades más, que es todo el tema de acuarios, delfinarios, lobarios, que esas también son distintas propuestas que hicimos. En el programa de vivienda y en estas latitudes, en general es útil el uso de las membranas como para lograr espacios intermedios, espacios de transición entre el exterior y el interior. Y son muy adecuados porque nosotros en general tenemos, es más, el clima benigno, pero ni muy fresco, ni muy frío, ni muy caluroso y entonces tienen un gran aprovechamiento. Y aquí tenemos una solución que se hizo en Punta del Este, esto es en Montevideo, esto ya es en Colombia. Así que estos serían como espacios intermedios, exteriores, interiores, terrazas. Y aunque estas fotos no están muy bien, me gustaba mostrárselas porque esta es otra aplicación que nosotros realizamos, que es para una casa de verano. Bueno, aquí sí, la membrana se utilizó para cerrar espacios interiores. Como ven, acá hay un comedor. En realidad fueron distintos ambientes que se techaron con conos y como que se logra un carácter bien veraniego. Y es eso, esta casa es una casa de verano. Si se quisiera usar durante todo el año, esta no sería una buena solución porque de hecho las membranas no tienen una buena aislación térmica. Y ahí habría que pensar o en cámaras de aire o en soluciones con membranas dobles, con algún material aislante, pero en realidad no servirían. Y bueno, así que para estas latitudes y para ciertos programas que hace casas de verano, sí se puede aplicar. En otros no. Además hay que tener en cuenta otra cuestión que es el tema seguridad. No estamos hablando de que la membrana sea un material rígido, entonces es fácilmente cortable o tajeado, qué sé yo. Bueno, aquí tenemos otras opciones más que, como ven, estas son terrazas. Y esto se los quería mostrar porque es un mismo espacio. Esta también es una casa de verano. Es un mismo espacio, es un comedor. Y son tres distintas propuestas que hicimos para ese espacio. Y quería mostrárselos para que ustedes vean la gran variedad de posibilidades. Estas son solamente tres. Pero me parece a mí que esta tecnología nos permite ciertas variedades y libertades que no con la arquitectura convencional como que no podemos. Y bueno, y aquí tenemos, por ejemplo, son arcos metálicos en el sentido transversal. Aquí los arcos se harían en el otro sentido, están inclinados hacia afuera y son de hormigón armado. Este cerramiento es rígido. En este otro caso es todo lo mismo. En este otro caso se propuso arcos separados y como que forman una quilla. Y este sector central era traslúcido y este otro en una membrana opaca. Bueno, otra posible aplicación muy útil es en los centros educativos. En general, en los centros educativos, ¿qué pasa? Hay volúmenes articulados, separados entre sí, que hay que vincular. Entonces todo el tema de circulación pasa a ser algo importante y que en general, en primera instancia, nunca se tuvo en cuenta. Y por otro lado, también se precisan espacios de transición, como ser este de aquí, donde los niños van al recreo o puedan estar para que el sol del verano no los achicharre o para que si llueve puedan estar en un espacio que no sea dentro de los salones. Y entonces estas soluciones como que resultan ser muy útiles y aplicadas. Aquí es otro ejemplo que es un comedor también en un colegio. Y además, ¿qué pasa? En el programa escuela es como que ya por el hecho de tratarse de algo bastante como lúdico o entretenido, da pie a que uno pueda dejar volar un poquito más la imaginación y proponer cosas un poquito más entretenidas o más locas. Otro programa al que es aplicable las tensas estructuras es todo lo que es espacios comerciales. Y acá vemos un shopping, que es una calle peatonal que se había hecho, y bueno, distintos casos de terrazas en distintos espacios, restaurantes, hoteles. Y aquí tenemos otra propuesta que también se había hecho, esto es un área importante, grande de restaurantes en Arabia Saudita. La de arriba con solución de conos y la de abajo toda con arcos. Y bueno, para terminar, quería decirles que las tensas estructuras de membranas son, como vemos, aplicables a muchos programas. Los que yo les mostré son solamente algunos y es como para capaz prender una lamparita o para decir, caramba, capaz que acá también lo puedo usar. En muchos de esos casos ustedes van a ver que resulta una solución ideal. Yo, por ejemplo, pienso en el Teatro de Verano de Montevideo y digo, si lo quisiéramos cerrar, ¿de qué otra opción o qué otra opción podríamos tener si no es esta? A mí no se me ocurre ninguna, quizás a alguien sí. Además, como ustedes vieron, ofrecen una gran riqueza formal y también incluso para algunos programas... Uy, se le da por dormir. Bueno, en algunos programas resulta ser la solución ideal y como ustedes habrán visto, es como que cada caso puede tener muchas soluciones y cada caso es distinto. Porque en general es como que uno hace siempre en estos programas soluciones que son a medida, particulares para ese espacio, para ese lugar. Y bueno, me parece que ofrecen, no, es como un desafío siempre estar siempre pensando en algo distinto y algo hecho a medida. Bueno, y eso es todo lo que tenía para decirles. Aplausos Aplausos